Hola, mi nombre es Michael Bustos, mi nombre es Matías Bustos y hoy les voy a contar una historia que creo que ya conocen. Como ya les dije, voy a contar una historia que creo que ya conocen, es que mi mamá trabaja hace unos años atrás en el comité de vivienda Nuevo Horizonte. Ella a veces no ha tenido que dejar solos, pero es porque ella ha tenido que salir a trámites importantes con la tía Jaque, la tía Eli, la tía Gina y la tía Rubí. También ha tenido que viajar a muchas partes para que muchas personas tengan su casita nueva y eso me pone muy contento. Bueno, yo quiero decirles que estoy muy agradecida de pertenecer al comité Nuevo Horizonte, estoy desde casi los inicios con él. Hemos pasado hartas cosas con la directiva, sobre todo con la señora Rocío, en viajes, hemos tenido peleas, muchas rabias, muchas protestas, hemos protestado, hemos tenido grandes encuentros, gratos como ingratos con muchas personas para poder llegar hasta donde estamos. Si no fuera por el empeño y el esfuerzo de la señora Rocío, el empuje que tiene, no podríamos haber llegado hasta donde estamos. Hemos luchado harto por una casa para poder concretarla, hemos hecho tomas, hemos pasado con lluvia, con frío, hemos pasado hambre también, hemos estado prácticamente hasta la madrugada a veces haciendo papeles sin parar y todas esas cosas. Hemos sacrificado, yo lo hablo por la presidenta, por mí, sacrificado a nuestros hijos. Todo ha sido un proceso inmenso y estoy súper contenta de que por fin se vaya a poder lograr la casa que vamos a tener y que es una casa muy hermosa. Y para mí lo más importante es que mis hijos van a tener una casa que era lo que yo quería, una casa preciosa y gracias a todo el sacrificio y el esfuerzo. También no todo fue bueno, es que no nos querían dar nuestra casita, las autoridades no querían y también le iba mal en las reuniones, había gente y mi mami llegaba triste. Así que ella y gente del comité de vivienda fueron a protestar al puente, saltando así diciendo que querían su casa y esas cosas, ya saben, luchando por su hogar. Hemos pasado altos y bajos, hemos hecho protestas, tomado el puente, la intendencia, fuera igual, hasta que logramos lo que toda familia anhela, su propia casa. Bueno, durante estos seis años han habido hartos, hartos, altos y bajos. Yo creo que más, yo creo que más alto que bajo y a pesar de todo hay buena convivencia. Cuando tenemos que ayudar estamos todos apoyando al socio que necesita. El grupo, el comité de Nuevo Horizonte, creo que estamos en todas. Pero también me acuerdo de que la gente del comité de vivienda dio platita para celebrar el Día del Niño, nos dieron regalos lindos, bonitos. Y también para Navidad se tomaron una cola de mono, chistoso. Y no solo para nosotros y a mí y a mi hermano, también para todos los niños del comité. Contaron platita y la dieron. Me agradó compartir con niños que pronto van a ser mis vecinos porque vamos a tener nuestras casitas. Estoy terriblemente orgullosa y emocionada a la vez y feliz porque ya voy a tener mi casa. Encima soy una de las favorecidas con tres dormitorios porque soy de familia numerosa. Y feliz de que ya luego empiece esto de la construcción. Y agradecerle a mi directiva que ha trabajado, ha dejado los pies en la calle. Y si no fuera por ella, nosotros quizás todavía estaríamos como tantos otros comités esperando un lugar para poder tener su casa. Yo me acuerdo cuando yo era chiquitita, mi mamá se la pasaba en reuniones. Y aunque los adultos piensen que los chiquititos no entendemos, yo sí entiendo lo que se siente estar feliz por una casa nueva. Yo estoy tan feliz de que Ligerito vamos a tener nuestra casa propia y yo voy a poder tener mi pieza. Y de que ya pronto vamos a poder tener nuestra casa y vamos a poder arreglarla como nosotros queramos. Bueno, yo quería agradecer por el tema de que hace cinco años ya vamos a cumplir seis. En un par de meses yo quería agradecer por el tema de la casa ya que hemos estado luchando harto para ganar. Hemos estado protestando en los puentes, tomando los puentes, todo eso. Bueno, también como estoy feliz porque voy a poder tener mi propio espacio como una pieza donde voy a poder tener mi propia cama, voy a tener mi propia tele, mi propio videojuego, mi propio cómputo, eso. También yo me imagino que la casa debería ser linda, bonita, de segundo piso, que tendría un jardín hermoso y el cual yo lo voy a cuidar. Y voy a jugar con todos los niños, si es que hay animales con ellos, los voy a querer. Bueno, a toda la gente que nos ha ayudado a tener nuestra casita nueva, linda y a que no nos falten cosas. Bueno, yo me la imagino para mí hermosa, hermosa mi casa, no me importa que sea chica, no me importa con tal de que tener mi familia adentro de esa casa soñada. Lo único que me importa en estos momentos. Voy a poder dejar a mi hijo una casa propia para ellos, a futuro, hasta cuando yo después ya no exista. Y demostrarle a todos que se puede. Con lucha y directiva, todos unirnos, se puede. Se puede lograr lo que uno se propone. Agradecer a todas las personas que están en este momento disfrutando de su cena. Y sé que ha sido un momento memorable, están de aniversario. Y no solamente de aniversario, sino que además también están disfrutando de que viene el proyecto a iniciar etapa de construcción. Ha sido muy difícil para todos nosotros, ambos comités que comparten un proyecto propio. Ha sido una tarea difícil para el directorio, para su presidenta y para también quien les habla. Pero sin ustedes, sin ninguno de ustedes no hubiéramos podido lograr nada. Gracias al apoyo, a la perseverancia y a todo el momento que ustedes nos apoyaron en cada decisión que se tomó, nosotros hemos logrado concretar el sueño de la casa propia. ¡Gracias! Muy bien, gracias. Miren la hora que es, nos tenemos que ir, los quiero mucho y soy más apuesto. Sí, ven. ¡Ya vos! Y aunque esté sin dormir, me veo más apuesto. Miren estos músculos. Ya, bueno. ¡Muy bien! ¡Chao! Miren. Miren. ¡Gracias! ¡Gracias!